¡No, Simpson! ¡No es increíble que en Electra nadie puede parar a la primavera! ¿Qué ahora se fue con la línea blanca? ¡Quizás! También bajó los pagos semanales. Estufa nave de 5 quemadores y ventana panorámica, de 57 a 37 pesos semanales. Lavadora easy para 5 kilos de ropa, de 87 a 56 pesos semanales. ¡Por su espacio! Replicador nave con capacidad de 13 pies cúbicos, de 109 a 70 pesos semanales. Y ya saben, abonos más chiquitos para pagar reposietos. ¡Nadie vende más barato que Electra! Usted, sí, usted, no se esconda. Mejora que crema a la bella, la crema limpiadora que fue creada especialmente para mantener su belleza. Ana Bella limpia las impurezas de su rostro y lo humita, dejando su piel suave, acariciable. Ana Bella, crema limpiadora, belleza al alcance de su mano. El director del IPE respaldó la propuesta de permitir la presencia de observadores extranjeros en las elecciones presidenciales. Campesinos chiapanecos tomaron la alcaldía de San Cristóbal de las Casas y realizan plantones en Tuxtla. Esta noche la primera parte de una entrevista exclusiva con el subcomandante Marcos. Los detalles de las noticias a las 9.30 de la noche en Hechos, la historia de hoy. Canal 13, Televisión Azteca. Los Simpsons Icy Hot para dolores de espalda, artríticos y musculares. Con su exclusiva fórmula concentrada. Frío para alivio al contacto y caliente para horas de alivio profundo. Ahora también en Stick, donde duele Icy Hot. Ahí sí hay alivio en caliente. Dentro de media hora, este joven tiene una cita con la chica de sus sueños. Y para demostrar la efectividad de Breath Assure, está a punto de realizar un acto insólito de heroísmo sin precedentes. Breath Assure es una poderosa cápsula natural elaborada a base de perejil y girasol que trabaja desde el sistema digestivo. Breath Assure no es un dulce ni una goma de mascar, ni una menta que solo disfraza el mal aliento. Solo basta ingerir con agua de dos a tres cápsulas después de haber comido o consumido bebidas alcohólicas. Y en media hora tendrá un aliento fresco y agradable. Usted, sí, usted, no te esconda. Mejora tu crema Ana Bella, la crema limpiadora que fue creada especialmente para mantener su belleza. Ana Bella limpia las impurezas de su rostro y lo humita, dejando su piel suave, acariciable. Ana Bella, crema limpiadora, belleza al alcance de su mano. ¡Venga y pase este fin de Seriana Electra! Licuadora Philips con vaso de litro y medio, 79 de contado. Plancha Oster con control de temperatura 29 de contado. Reboto de 60 a 39 pesos semanales. ¡Ay, qué emoción! Modular Hitachi con sintonizador digital ANFM de 61 a 39 pesos semanales. Y solo licuabonos más chiquitos para pagar re poquito. ¡Nadie vende más barato que Electra! Esta chava no está en onda, no lee tus rollos, si sabes, te aburres. No puedes platicar con ella, no está actualizada. No conoce los rollos y chismes de nuestros artistas favoritos. Se infiere de los tips que nos dan sus secciones, como test, horóscopos, concursos y todo aquello que nos interesa. Métete en onda, échale al rollo. Ya sabes, lee tus rollos, tu revista mensual. Dataflux, las mejores marcas y accesorios de cómputo. Vea estos ejemplos, Dataflux. Acer 8486 SX33, disco duro de 250, 4 megas de RAM, Microsoft DOS, monitor color, solo 477 nuevos pesos mensuales. Newmax 425A, impresora Starmitronics, monitor color, disco duro de 214, escalable a VGA, local bus, 1.953 nuevos pesos y el resto a 20, 40 y 60 días sin intereses. Computadoras, impresoras, accesorios, software. Busque todo esto y más con su distribuidor asociado, Dataflux. Para el alivio de un cuadro gripa leve, Actifed DM. O uno más fuerte, Actifed DM. Y para la tos, también Actifed DM. Para las molestias de esos cuadros, Actifed DM. El alivio completo para el resfrio, gripe o tos de toda la familia. Por eso, Actifed DM, damas. Toma fuerza en Washington el escándalo Whitewater que involucra al presidente Clinton y a su esposa en una presunta malversación de fondos. Chocan dos aviones en el aeropuerto de Nueva Delhi, en la India. Habrá 28 nuevos bancos este año, 10 nacionales y 18 de capital extranjero. El detalle de estas y otras noticias a las 9.30 de la noche, en Hechos, la historia de hoy, Canal 13, Televisión Azteca.